Deseo que el Señor les esté bendiciendo grandemente en este día. La cita bíblica para ahora la encontramos en Apocalipsis 1 versículo 13. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este texto no deja ninguna duda en cuanto a quién pertenece la voz. La descripción de Juan de uno como el Hijo del Hombre, es una traducción exacta del arameo, mencionada por el profeta Daniel, quien dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un Hijo del Hombre. La frase se repite una vez más en el libro de Apocalipsis, diciendo, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Claramente, esta es la voz de Jesucristo. La descripción del Señor por parte de Juan evoca fuertemente la imagen del sumo sacerdote, realizando su trabajo en el santuario, llenando sobre el candelero limpio, siempre las lámparas delante del Señor. La ropa del Señor también se asemeja a las vestiduras sagradas, usadas específicamente por el sumo sacerdote, y su cinto de obra primorosa, que estará sobre él. Significativamente, el Señor está posicionado en medio de los siete candeleros. El Señor es la original luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Redentor es como la base del candelabro del santuario, y las siete iglesias como sus siete ramas. Así como el sumo sacerdote evitó que las lámparas se apagaran de la misma manera, es solo haciendo que el Señor permanezca en nosotros, que continuamos resplandeciendo como luminares en el mundo. Así como el sumo sacerdote llenaba las lámparas con aceite, así es como el Salvador permanece dentro de nosotros, enviándonos el Espíritu Santo, simbolizado en la Escritura como aceite. El Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, ahora obrando a favor nuestro en el santuario celestial. Pero la Escritura enseña también que el Señor es sacerdote para siempre, según el orden de Melquiseded. Melquiseded era a la vez sacerdote del Dios Altísimo y Rey de Salem. En lugar de ser entrelazado de un tejido de oro, azul, púrpura y carmesí, como el sacerdote terrenal, la banda o cinturón del Señor es dorada, representando su papel real. Demos gracias a nuestro querido Redentor Jesucristo por ser nuestro perdonador y misericordioso sumo sacerdote, intercediendo por nosotros y por ser nuestro Rey victorioso, venciendo todo mal y salvándonos para morar muy pronto por toda la eternidad en su reino. deseo que el Señor le dirija, le de gozo y le bendiga abundantemente.